El arroz fue el reno, que tenía la nariz, roja como la grana, y de un brillo singular. Todos sus compañeros, se reían sin parar, y nuestro gran amigo, su destino se quedó, pero Navidad llegó, tantas clausas bajó, y a Rodolfo lo eligió, por su singular nariz. Girando el trinero, fue rojo por sensación, y desde aquel momento, todo aburre se ha cagado. El arroz fue el reno, que tenía la nariz, roja como la grana, y de un brillo singular. Todos sus compañeros, se reían sin parar, y nuestro gran amigo, su destino se quedó, pero Navidad llegó, tantas clausas bajó, y a Rodolfo lo eligió, por su singular nariz. Girando el trinero, fue rojo por sensación, y desde aquel momento, todo aburre se ha cagado. Pero Navidad llegó, pero Navidad llegó, tantas clausas bajó, y a Rodolfo lo eligió, por su singular nariz. Girando el trinero, fue rojo por sensación, y desde aquel momento, todo aburre se ha cagado. Todo aburre se ha cagado. Todo aburre se ha cagado. El aplauso fuerte. Oiga, le voy a confesar de que estoy realmente emocionado, con lo más profundo de mi corazón, por escuchar la voz de estos niños, que realmente canta. Le repetimos el aplauso de Estrella de Belén, oiga, se pasaron, realmente se pasaron. Muy bueno.